Górdner para Torque, el centro que viene Peña, cabeció, queda sucia, la busca Allende, la está buscando para llevarla ahora a Catarossi, busca el tiro, tiró Rocher, rebotó, gol de contra, gol, la borra en contra, gol, gol, gol de Torque, gol de Torque, gol de Torque, Torque, señoras y señores oyentes, la pelota vino para Lucas Rodríguez, en un rebote de balón, el balón cayó, vino el córner, bien ejecutado, la saca a la media por la borda, la estuvo peleando el futbolista Catarossi, el tiro bajo, rebotada, para mí fue en contra, para mí fue en contra de Almeida, allí lo abrazaron todos a Lucas Rodríguez, que fue el que tiró, fue en contra de Almeida, fue en contra de Almeida, Gana el Montevideo City Torque 1 a 0, a los 46 minutos, prácticamente la hora del primer tiempo, anotó en contra Almeida para Torque, gana Torque frente a Nacional 1 a 0. Por lo hecho, en los primeros 20 minutos de este encuentro, merecido el tanto, perdón, de Lucas Rodríguez, que aprovecha una pelota sucia, que había dejado el tiro de esquina, que remata desde la banda derecha, prácticamente en el vértice del área chica, que rebota en Almeida, que se da vuelta justamente, y que la pelota descoloca a Sergio Rochette, gana Torque 1 a 0, final del primer tiempo, reitero, por lo hecho, en la primera parte, merecido este gol del conjunto citadino. Vamos Martín Varela. Un golazo del equipo de Torque, tuvo tiempo, se acomodó, se acomodó, la midió, tiró, algo de fortuna, gana bien Torque con una de las figuras del equipo celeste, Lucas Rodríguez. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Señores, avanza el tricolor, balón de Corujo, tira centro, lo sobrepasa al futbolista Bergesio, la viene bajando Almeida, quedó a destiempo, contra golpea el Torque, va Torque, va, gana un gol contra 0, va Torque, va, pelota de Allende, Allende colocó la pelota para el futbolista Ceja, espera Lucas, por adentro, balón de Ceja, tiro al arco, gol, 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 gol 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 del citadino del Montevideo City Torque, jugada individual de Ceja, cuando van transcurridos 13 minutos, la apertura de Allende, entregó el pase para el futbolista Ceja, y Ceja, anota el tanto señores, poniéndose, 2 a 0 el Torque arriba en el tanteador, una bonita jugada de Allende para Ceja, Ceja hizo la individual, escapa de Corujo y sacó un bonito y violento disparo bajo que lo sobrepasa a Rochel, le pasa por debajo al arquero, gana el Chitti Torque 2 a 0 frente nacional Faltó la borda en esta, que era quien tenía que marcar justamente al argentino Ceja que le tocó enfrentar a Corujo, que lo dejó por el camino, que se la metió para adentro y que sacó un remate cruzado que nada pudo hacer Rochel creo que podía haber tenido otra reacción, el guardameta tricolor, iba muy potente el Chitti Torque le gana 2 a 0 a nacional, si, escuchó bien, el Torque 2 a 0 a nacional merecida la victoria del citadino Varela Toda vez la jugada, verdad, como se fue, como encaró, como buscó el claro una definición fuerte a la izquierda del arquero Rochel, bien ubicada la pelota y gana bien Torque, 2 a 0 Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue Bueno señoras y señores, y ahora hay revisión de VAR, verdad Bueno señores, se reanuda el juego, está ganando el Torque, 2 goles contra 0 en el estadio Francini frente a Nacional, hay una pelota quieta, le va a pegar al varón Allende Atención señoras y señores, está esperando Cejas, se adelanta Peña para tomar el tiro libre Allende está por adentro, viene el pase en centro, viene el centro, lo llevan de atrás a Pisicci lo dice que no hay nada, el árbitro del partido ahora contra Peña, fue la infracción Siga, siga, dijo el árbitro Avanza el Torque señores, que busca el tercero La está pidiendo por izquierda, llevándose Teutén al ataque Atención, llega Teutén, quiere escapar Teutén Teutén tocó para Lucas, Lucas que busca escapar al autor del segundo Vino para Teutén, Teutén para Allende Allende con la pelota, otra vez con Lucas Invade por izquierda, tiró centro, desvío, segundo palo, Pisicci lo gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Torque señoras y señores oyentes! Por izquierda, por izquierda Lucas Rodríguez jugó la individual, la tiró el segundo palo Y Pisicci lo cargó, combinación bárbara de Teutén con Lucas Rodríguez Escapó notable, se fue sobre la última línea Teutén para el futbolista Allende Y otra vez un centro al segundo palo Le levantaba la mano Pisicci lo Entró para cabecear de pica el piso 3 a 0 Pisicci lo el gol Torque frente nacional lo golea en el Francini Merecido triunfo para el conjunto celeste Que maneja muy bien el balón Si no es por un lado, es por el otro Si no es por derecha, es por izquierda No se pone nervioso Espera el momento indicado Para hacerle daño al rival Esta vez de juego aéreo Una pelota de izquierda hacia el área Del chino Rochetti Cabecea solo el número 5 Pisicilo 3 a 0 Les dije que iba a haber más Les dije que iba a haber espacios Y que el Montevideo City Torque podía hacerle más daño Al tricolor 3 a 0 Merecida victoria Del Montevideo City Torque antenacional Varela Mientras Peña estaba caído Mientras estaba sentido el jugador de Torque La incidencia siguió La jugada por izquierda El centro Y este gran jugador Que es marcador Que es volante Que es lateral Que es puntero Y que es goleador Liquida el partido Franco Pisicilo Relata Fabián Guillama Domínguez El relator que se distingue Bueno señores Denme un informe